Hoy preparamos hamburguesas, pero de berenjenas. Empecemos. Limpiamos la berenjena y también la vamos a pelar completamente. Y la cortamos en cubitos chiquitos para que la cocción sea más rápida. La corto en rebanadas, así. No te preocupes, no hace falta poner la berenjena bajo la sal. Luego en tiras y por fin en cubitos. Vamos a picar también uno o dos dientes de ajo, depende del tamaño. Si no te gusta el ajo, puedes utilizar un poquito de cebolla, cebolleta o también echalote. Y también picamos un poquito de perejil. En una olla, aceite de oliva extra virgen, poco. El ajo picado. Las berenjenas. Perejil. Agregamos de inmediato la sal, porque nos ayudará a sacar toda el agua que está contenida adentro de la berenjena. Y mezclamos. Tapamos. Y lo dejamos cocinar a fuego medio alto por 15-20 minutos. Hasta que la berenjena sea perfectamente cocida, bien suave y también bastante seca. Importante, seguimos mezclando para evitar que la berenjena se pueda pegar a la olla. No hace falta agregar ningún tipo de líquido o más aceite, porque con la tapa se creerá el vapor de agua, que será suficiente para seguir la cocción sin ningún problema. Después de 20 minutos de cocción, la berenjena está perfectamente cocida. Muy suave y bastante seca. La podemos apagar y la dejamos enfriar completamente. Te acuerdo que en mi página web www.papafelice.com encuentras todas las recetas que voy publicando y también la mayoría de los productos que yo utilizo. Directamente en la olla le vamos a agregar un huevo, pero solo la clara, porque no sirve solo como pegamento. Y dentro de la clara está la albumina que sirve propio para eso. No sabes lo bueno que es la menta junto con la berenjena. Me encanta. Así que le voy a agregar también algunas hojitas de menta. Le rallamos queso parmigiano rellano o granapadano. Cantidad a sentimiento, cuanto te gusta. Mezclamos el todo. Y agregamos también un poquito de pan molido. Cantidad hasta que obtendremos un compuesto que se pueda moldear para crear las hamburguesas. Pero si tienes algún tipo de problemas que no puedes comer trigo, entonces el pan molido. En lugar del pan molido, poner una harina de garbanzos o otro tipo de harina que puedes comer. Para checar la textura hay que manejarlo con las manos. Mira, esta es la textura. Se pueden realizar las hamburguesas sin que se rompan. La razón por la cual la berenjena tiene que ser bien seca es para evitar de agregar demasiado pan molido. Entonces alterar, cambiar el sabor exquisito de la berenjena. Para realizar la hamburguesa perfecta utilizo un molde circular. Un poquito de pan molido. Así. La berenjena. Me ayudo también con las manos a aplastar el todo. O me ayudo también con su herramienta. Otro poquito de pan molido arriba. Y así tengo las hamburguesas perfectas. O si no, con las manos. Hago una pelotita, así. Un poquito de pan molido. Y aquí tengo la hamburguesa. ¿Y cómo las vamos a cocinar? Adentro al horno, 200 grados por 12 minutos. 6 minutos por lado. O también puedes realizar un rebozado y freírlas en abundante aceite. O si no, como las vamos a preparar hoy, en una simple sartén. Solo con un poquito de aceite. Una vez que la sartén está bien caliente, adentro. 3-4 minutos y le damos vuelta. Y si te ha gustado el video hasta aquí, pon pulgar arriba, deja un comentario y compartes el video. Y también sigues viendo otro video. Me apoyas muchísimo para que el canal crezca. Y si no quieres perderte ningún video, quieres aprender más recetas italianas, considera suscribirte al canal y activar la campanita para ser avisado o avisada cada cuando suba un nuevo video. Checamos. Está perfecto. Bien dorado. Podemos sacarlos. Y a comer. Buenísima. En lo personal, la berenjena me encanta en cualquier manera. Pero así, la verdad, está increíble. La puedes comer así, solita. Junto con cualquier tipo de salsa que más te gusta. La puedes poner en el pan. Da rienda suelta a tu imaginación. Pruébalo también tú y dime cómo te sale. Un beso y un abrazo desde Papá Felice. Y si quieres preparar otra receta con berenjena, aquí está la parmigiana. No te la puedes perder. Hasta la próxima. Chao. Buena. Te agradezco muchísimo por los gracias que me envías. Me apoyan económicamente y me permites subir videos siempre de mejor calidad. Gracias. Gracias.